Uno tiene que haber que haga gracia, no puede ser que entre dos mil putos chistes ninguno haga gracia. ¿Qué le dijo un piojo a otro al llegar a la cabeza de un calvo? Vámonos porque aquí ya se acabó la fiesta. ¡Oye! ¿Y tu novio sabe que tu trasero es una aplicación? Porque yo lo he visto en diferentes celulares. Disponible en Android, baby. Papá, ¿qué se siente tener el hijo más guapo del mundo? No sé, hijo. ¿Por qué no mejor le preguntas a tu abuelo? ¿Tú estás feliz? Yo estoy feliz. ¿Y por qué? Lo logré. Me emborraché anoche y no te llamé. ¡Oh! Ayúdame Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no sé quién es hombre. Y le pregunto yo a un americano que andaba conmigo, ¿y quién hizo ese edificio? Y me dice, Aaron, no digo, ¿cómo? Fueron un verdugo, ¿controyendo? ¡Oh! ¡Oh!